Arial, antes nos contabas que tu intención hoy era hacerle mucho daño a alguien. ¿Tú sigues con esa idea? Sí, claro, por supuesto, no lo dudes. ¿Qué pasa, guapa? ¿Dónde vas tan sola? Dices que ayudo a la gente, ¿vale? Pues, ¿cómo puedo ayudarte a ti? A mí ya no me puedes ayudar. Tengo el alma putrefacta. Hola, ¿tienes fuego? Me gustaría entender el porqué de tu plan. Satisfacción personal. Diría incluso que es justicia divina. Vamos ahí dentro. Al final esto es lo que querías, ¿verdad? Me estás poniendo más cachondo que malte, joder, qué de carne. Te voy a hacer bailar. Y no podría hacer nada para evitar que hagas lo que vas haciendo. ¿De verdad quieres meterte en este jardín, Gemma? No recuerdo dónde me habías dicho que trabajas. Trabajo conduciendo por las noches. ¿Eres taxista? Sí. Adelita no lleva buenas noches. Taxista. Bueno, muy interesante. Hay pocas. Sí, somos muy pocas. Pero estamos todas muy unidas entre nosotras. Sobre todo las que hacemos turno de noche. ¡Mirante! Te confiesas y luego debes realizar la penitencia. ¡Ah! Pues de eso se trata todo esto, Gemma. De la penitencia. ¡Mirante! 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 Gracias por ver el video.